¿Qué es el venezolano? ¿Qué es el venezolano? ¿Qué es el venezolano? Los castristas me refiero, no los cubanos, castristas, hay que definirlos como tal. Bien, esos castristas nos cayeron como la langosta a Venezuela. Y esa clase media toleró eso. Y los mejores representantes de esa clase media oportunista y venal, corrupta hasta los tuétanos. ¿Quiénes son? Los militares, la oficialidad militar para empezar. Los banqueros, los grandes comerciantes y ahora son bodegones, supermercados, restaurantes. En realidad, este tonto, a veces uno no debería ganarse tanto enemigo cada vez que habla. Tú no viste un video hoy, pero caramba, que da asco. Del famoso armador de los concursos de belleza venezolana. No digamos el nombre. Ya. Un tipo ya bastante decrépito. Ay, confundido, porque él no sabe si estaba en Miami. O sea, no, no, esto es un supermercado. Y el tipo se pasea, pero como el perfecto idiota en aquel enorme supermercado lleno de toda clase de productos y adquisiteces. Esa es la caraca de hoy. ¿Pero la caraca de quién? Del 5% que está pagado en dólares o que gana en dólares o que se corrompió en dólares o se mantiene como corrupto en dólares. El 95% de la población o el 90, digamos, para no ser tan exclusivos. Bueno, el 90% está comiéndose un cable. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de ese país dolarizado? Ese que asombra al organizador del Miss Venezuela y con su patrón cisnero, por supuesto. ¿Cuántos pueden ser? 5%, 6%? ¿Pueden aumentar 7, 8? Lo que existe en Venezuela hoy es la más profunda diferenciación social desde la época de los blancos criollos y blancos peninsulares hasta hoy. En dos siglos nunca hubo una polarización social más extrema que la que caracteriza hoy Venezuela. Solo con la abundancia del 5 o 10% y 90% está en la hambruna o en las privaciones más abyectas. Bueno, ¿qué va a pasar con ese país donde los venezolanos somos los que soportamos ese tipo de sociedad? ¿A dónde nos anotamos? Muchos querrán anotarse a la élite que cultiva esa diferenciación, pero es que no se puede. Y no hay cupo. No hay cupo para eso, porque la economía capitalista tiene unas maldiciones que son su base institucional y sus leyes. En China, por ejemplo, ¿tú sabías que el Partido Comunista Chino tiene la más alta tasa de billonarios en su comité central? Billonarios en dólares. Es una potencia impresionante la del Partido Comunista Chino. Es un partido totalitario y criminal, pero es una burocracia. A diferencia de la soviética, esta es una burocracia astutísima, seleccionada por, digamos, meritocracias, y han logrado construir un aparato nunca visto de burocracia eficiente. ¡Hey! ¡De verdad los tipos son eficientes! Claro, con disparates que los van a llevar a grandes y enormes fiascos, como el de la industria de la construcción en este momento, que están cayendo una detrás de otra las grandes inversiones en esa economía estatizada, pero de grandes libertades para acumular riquezas a ritmos impresionantes. China es un país, chicos, donde hay ciudades que en los últimos 20 años han acumulado más de 2.000 rascacielos, chicos, en una sola ciudad. ¿Dónde carajos sale esto? Y una administración eficiente de un sistema totalitario en lo político y ultraliberal en la acumulación de riqueza. Por supuesto, la mascada fundamental es de los grandes burocracias que facilitan esos negocios. Entonces, un planeta modelado por China es una vaina que no conocíamos, porque lo que conocíamos era la burocracia esa miserable de jambreado del Partido Comunista Soviético y del Partido Comunista Cubano. Los soviéticos ya eran diferentes porque habían fabricado una alta burocracia que se agarró toda la fábrica y la propiedad de Estado y fue la base de la gran mafia rusa que le dio Jetsin y Putin. En China no es así. En China es una mafia nacida de una prueba en la eficiencia para construir grandes conglomerados privados. Y además, una política muy astuta. Nosotros no nos llega la idea de un Taiwán aterrorizado porque se lo va a tragar China. Está bien, se parte la propaganda china que le devuelva su Taiwán. Pero el principal empresario de China es un taiwanés. No ha renunciado a su condición, solo que es tolerado y calladito. El tipo tiene 700.000 obreros, muchachos. 700.000 obreros en una planta que fabrica dos tercios de los teléfonos de gulares que circulan desde China. Entonces, empresas como esa, que son un modelo de altísima productividad y de comercialización agresiva. Bueno, esa es la cara del nuevo comunismo chino. Eso no es un comunismo como lo de antes. Ahora, esos tipos estuvieron interesados en Venezuela para hacer grandes negocios como lo que está haciendo Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. Y estos taraos mentales, ladrones de cierta escuela, lo que hicieron fue robarse los reales del fondo chino. Entonces, ¿ves cómo hay dos conductas frente al mismo problema? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en esa Venezuela donde los venezolanos somos? Los del bando de Maduro, los del bando de Caprile, los del bando de Escotet, y ¿cómo se llama? Y de Leopoldito, y del bando de Gorrín y su Globovisión, comprada con plata en el narcotráfico. ¿Cómo es?